No eres tú, soy yo. ¿Alguna vez has inventado alguna excusa muy absurda tras traicionar a tu pareja? ¿O tal vez tu pareja te ha dicho una excusa muy absurda luego de traicionarte? Esto vamos a preguntar hoy día. Acompáñame. ¿Cuál es la excusa más tonta que te han dado cuando te enteraste que alguien te estaba traicionando? Y al revés, ¿no? También puede ser. A ver, la excusa más tonta que yo he dado, no eres tú, soy yo. La vieja confiable. Sí, no estamos sincronizados, no es lo que necesito ahorita, no es eso. Y a ver, la que me hayan dado, no tienes tiempo. Esa es la excusa más tonta, o sea, por el tiempo, imagínate. Claro, claro. Como que no tienes tiempo para verme y en realidad te estaba traicionando. Sí, exactamente. ¿Y cómo te enteraste de esto? Bueno, ¿sabes que las mujeres tenemos como ese instinto? Yo no sé, es algo que yo no soy de las que revisa celulares ni nada. Simplemente como que me di cuenta que la actitud estaba como extraña. Claro. Y le pregunté, le pregunté, lo confronté. Es que bueno, tampoco es que sean tan pilas, ¿no? No, no lo son, son muy descuidados. Son muy descuidados. Hacen las cosas no como nosotras, tal vez nosotras somos más astutas en ese sentido. Total, total. Entonces, yo creo que eso sería lo más tonto que me han dicho. Estamos con... Brian. Brian y... Josely. Brian y Josely, somos tocayas. La pregunta es, ¿alguna vez les han dicho alguna excusa que ustedes dicen esto ya es demasiado absurdo cuando se dieron cuenta que les estaban poniendo los cachos? No. Nunca. ¿Y tú alguna vez has puesto alguna excusa así bien absurda? Yo sí. ¿Cuál fue la excusa? O sea que... O sea, yo dejo de responder al mensaje nada más y ya. O sea, te desapareces. Desaparezco. No le tengo miedo a nada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha pasado? No, no les voy a decir, ¿pile? No creo. ¿No te han dado alguna vez alguna excusa tonta? Que tú dices, ay, por Dios. No. ¿Y tú? ¿Has dado alguna vez alguna excusa como para dejar de verle o porque estabas... No, igual no puedo escribirlo así. Deja... Ay, no tal para cual. Los dos dejan de escribir. Hoy estamos con... Yanina. Yanina. ¿Alguna vez te han metido alguna excusa súper absurda porque le cachaste que te mintió o que te traicionó? ¿Cuál fue? Eh, no es lo que tú piensas. Ya, claro. Claro que no es mentira. Claro. Yo no tengo nada con nadie. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Pero qué poeta. Pero tengo la foto. No, 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 no. O sea, tú ya con todas las evidencias y el man negando los retornos. Negando todo. Sí, así son, así son. Uy, son peores. ¿Y tú alguna vez has tenido que meter algún tipo de excusa? No. Nunca. No, tú sí eres sincera. Yo soy sincera. Si no me gusta, no me gusta. Hasta que llegamos. Y le dices directamente. Le digo directamente. Ya, pero a ti no te ha pasado. Más bien siempre te han cuenteado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo reaccionas tú cuando ya, o sea, ya le muestras la prueba, ya te dice que no? ¿Qué le dices tú? Porque me sigue mintiendo, sí, yo sé. Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue mintiendo y no podemos hacer nada. Ya, ahí no hay nada que hacer. Claro, entonces ahí sí ya, chao. Ya, lo que tú digas. De mis manos ya pasó. ¿Alguna vez te han metido alguna excusa súper absurda para dejar de salir contigo? Porque te diste cuenta que te estaba mintiendo o traicionando. La verdad no. ¿Y tú alguna vez lo has hecho? Bueno, yo sí. ¿Y cuál fue la excusa que le dijiste? No sé, bueno, es que a tiempos no me acuerdo porque tampoco no me dejaban, mis papás me cuidaban y no me dejaban salir. Entonces me tocaba inventarme siempre la excusa de que mi papá no me dejó, aunque a veces no era esa. Pero aprovechaba la situación. Ya. Y a una amiga le pasó algo parecido en el colegio. Dijo, no, es que a mí no me dejan tener novio, entonces no, no quiero estar contigo. Sí, bueno, eso sí, yo lo utilizaba casi la mayoría de ellos. Que me daba pena a veces. ¿Alguna vez, bueno, no quiero hacerles pelear, no entre ustedes, pero alguna vez han inventado alguna excusa como para dejar de hablar con alguien o porque se dieron cuenta que les estaba mintiendo, traicionando y les dijeron una excusa súper tonta? No. ¿Nunca te ha pasado? No, claro. ¿Y tampoco te han dicho una excusa así? Es que yo sepa no. No. No, no creo. Peor aún, ¿cuándo ustedes ya se dieron cuenta que les estaban mintiendo, que les estaban poniendo los cachos y le enfrentan y les meten excusas? No, yo no. ¿Alguna vez te han metido? No, nunca una excusa así tonta. ¿A ti? Estoy pensando, creo que no. ¿Que te hayas dado cuenta o no? No, o sea, que no me haya dado cuenta o no. ¿Y ustedes alguna vez han tenido que meter alguna excusa así que ni ustedes mismas se la creyeron, pero lo hicieron? Así, hasta para no ir a algún lugar o algo así. Sí, algún lugar sí, de como tengo que cuidar a mi perrito para no ir a fiestas o así. Sí, eso sí. ¿No eres mucho de fiestas? No, la verdad no. Ya. ¿Y si te creen? Sí. Sí, mis amigos han de decir no, de querer salir, creo yo. Ya. ¿Y tú? Sí, o sea, usualmente varias veces, sí. O sea, tampoco eres para salir. No, no nos gusta, no gusta estar en la casita. Entonces, ¿qué excusa has inventado? Bueno, la última vez dije que estaba con gripe. También le dije que mi gatita estaba enferma y ya eso, la había dicho. Claro, ahora la excusa son los perros y los gatos. ¿Y a ti qué excusa te han dado? Te leemos en los comentarios, déjanos tu like. Si te gustó este video, también puedes compartirlo. Yo soy Josie Duque. ¡Chau!